bienvenidos amigos suscriptores a un vídeo más aquí en casa de mariela y pues ahora vemos cómo cómo va a ser este procedimiento ya después de haber picado el ayote como es que lo va a freír y ahí lo está escurriendo ya es que tiene bastante agua y tiene bastante y pues después de escurrirlos después de escurrirlos se fríe en y si le va a ayudar a su mamá a freír eso mire están las niñas listo usted esta bebé si es lista y cindy también mire ve cindy cindy como me dice tía mí como me dice a mamá le dice cindy mire pues cuando cuando son todas penosas ajá están solos unas cotorras hablando ajá no quiere hablar mire ajá siempre cuando uno viene así no le quiere hablar a uno peace que 20 ığıres baje va y pues ahí ya terminó mariela descubrir el ayote marketing terminó麻iel a bien dio rené mira que salir un gran poquito de escurriz Se miraba una buena bocaladita ahí, pero no, tiene que ser bastante, tiene unos dos por lo menos. Tiene que ser unos dos o tres para todas las familias. Sí, no, y más que hoy hasta a mí me ofrecieron, a ver cómo lo va entonces. Allí, sí. No, siquiera la prueba ahí. Por decirlo así, pues a María la joló con la picada, la jolte se va a quedar. Ah, no, bueno, va, compatible. No, yo prefiero, yo prefiero comérmelo todo y hoy que me haga daño solo a mí, que no le haga daño a ustedes. Ay, no, qué difícil. No, pues mire, mire lo que dice el amigo Renan. No lo quiere compartir nada, mire. Y pues ahí vamos, ya que va a freír, a freír el ayote para tener ese delicioso desayuno. Y pues ahí podemos ver. Ahí está. Bien, dijo Renan que si va a hacer poquito, mire. Sí, sí. Va a hacer poquito aquí. Y así cuando no le ocurre, va bien. Si es que no, lo dejé bien, bien. No, no está, no está, no está, no está bien picadito porque más el costo de, de, de dejarlo bien picadito. Ajá. Para que se cuece, se hace bien suave. Ah, bien suavecito. Sí, bien suavecito. Al dejarlo muy finito. No se le siente casi el sabor. El pipián es rico también, pero así sudadito con, con tomate. En crema también. Fíjense que en crema y casi no lo he probado. Nunca lo he probado. Fíjense que no, no lo he probado en crema. Este, yo lo veo más lógico que me ofrezcan pipián en crema a que me ofrezcan ayote con leche. A ver, no, es que mire, mire René. Yo lo veo, yo, yo siento que como que el ayote como que no es para eso. Bien, fíjense. Pero es bueno y es bueno porque ya lo he probado. Es que. Pero, el nombre, el pipián en crema. No, es que mire, ve, si, si se sabe preparar el ayote. Sí, porque tiene que ver el punto de que está el ayote también. Ajá, queda rico, rico, bastante bueno. Y después ahí vemos que Mariela ya está aplicando el consomé. Sal ya no le he hecho porque. No, ve. Para escurrir no le he hecho otra gente. Sí, no, y peligroso, eh. Y ve, por aquí está Cindy. Ve, como es Genesis es la cosa. Genesis, que no le va a ayudar a su mamá, pues. Mire que es linda la bebé. Con el verano de la bebé. Mire pues. Y pues ahí está Mariela. No, a veces se viene cuando yo estoy aquí y me dice que me va a ayudar. A ver, a poner las tortillas. No, es que fíjense que se ve eso, se ve eso en las niñas. Ajá. Es una niña bastante así entusiasmada, eh. Me va a quemar. Por eso casi no la dejo que... Bueno, yo está muy chiquita. No alcanza bien aquí todavía. Sí, y pues ahí está René ayudándole también. Vamos a ver qué está preparando René ahí. Ahí está el hombre, dice usted. Ahí está el hombre. Calentando las tortillas está, René? Sí, yo he calentado las tortillas. Sí, no, ve. Así son ricas las tortillas, bien tostaditas. Estos tortillas quedan como a las brasas. Sí. Bien tostaditas. Sí, así quedan, bien tostaditas. Pero miren, ve. Pero miren, así una tortilla en las brasas, en las brasas ya de la hornilla. O sea, ese es otro toque también, otro sabor, o sea, es algo más rico, pues, porque de la mera brasa. No, hombre, pero así son buenas. Sí, no, es que son buenas también. Son las puras llamas. No, es que se ahuman, se ahuman. Es que como dijo un amigo, como dijo un amigo mío, las comidas rápidas son buenas, pero las comidas a juego lento son mejores. Sí, son mejores. Sí, eso es muy cierto. Sí, no le van a quemar René, o le ha puesto fuego más eso ahí. Sí, pues, no, tiene todo, tiene todo el pase, pero, pero esto esparce el huevo para los lados y, o sea, que les pega a las 4 de un solo. Ah, que sí, va. No, y a René no se le quema. Ah, no se le quema. No, no se le quema. O la vez, le voy a, aquí quédese, yéndome las tortillas, me voy a lavar atrás yo a las pilas, cuando de repente me llevo, logra quemar y las tortillas, René, le voy a, ahí se acuerda. La pa' ver. No. Y él estando aquí, y no le llega el olor. No, no, me acuerdo cuando él, yo estaba en la casa, no iba a trabajar, y se iba a hacer masa. Ajá. Y me decía, y deje los bigones en el juego, y se iba. Ajá. Y ahí me estaba yo, y, este, cuidando unos pollos, que siempre me ha gustado tener pollos de pelea. la verdad y tiene poquito de pelea que yo en el lugar donde yo vivía abundaban esos animalitos de pelea y es que cuando la veía venir en el plan que ella llegó para la casa como que me decían y los frijoles en el jueves no me mire ver René si estaban secos de un sol les echaba a los frijoles todavía no hombre fíjese que es que hay algo que las mujeres tienen que con el olor ellas saben distinguir ya cuando las cosas ya están a mí por ejemplo a mí cuando me llega un olorcito así cuidado le pongo algo así menos que ellas saben eso se puede decir que es como un instinto ajá así es un poquito ya estoy se puede decir que es un instinto porque nosotros de varones al menos que ya uno traiga la profesión de cocinar porque si hay hombres que se dediquen prácticamente a eso ajá no si pero pero ni aun fíjese es que no es como el instinto como dice René que tiene la mujer para saber distinguir eso cuando la comida ya estaba ya va a dar punto ajá así es y por ahí anda Génesis que me decía que me iba a enseñar los gallitos de pelea me lo va a ir a enseñar me lo va a ir a enseñar va pues vamos a ir a ver que tal aquí vamos con René y me va a enseñar los gallitos de pelea ¿hasta donde los tiene? aquí tengo uno ajá este es el gallo de pelea ya le vamos a preguntar a René si este es el gallito de pelea que tiene él si pero si no le vamos a quitar la pluma ah de verdad agárralo vamos a ver si es de pelea agárralo de pelea ah es de pelea ah pues ahí va mire ahí va mire pues es de pelea vengase entonces y pues miren por ahí Génesis me llevó enseñaron un gallito de pelea no sé si es de pelea ese René no ah que no no es no pues ahí ella estaba enseñando ahí diciéndole que era de ese si ah es de pelea vaya si ella dice que es de pelea es de pelea pues los que están ahí abajo están de pelea están ahí abajo ahí pues ahí acá ya casi está Mariel si ella mira Mariela que ella casi dice si mire las tortillas como la verde mire pues mire pues ay se ven bien tostaditas no hombre pero a cuatro no los van a ajustar René no no ni testigo vamos a hacer no les van a ajustar ya voy a ponerlas de ustedes a cuatro me las voy a apagar ¡Qué bárbaro! ¿Cuál le decía que era de pelea? Le decía que el... ¿Aquel rojo? No, pero ahí... ¡Ah, es este, el sapo! Sí, es este, me dijo que era de pelea, me dijo. ¿Eres de pelea, pues, entonces? ¿Es de pelea? Bien. ¿Es el sapo? No, pero ella dice que es de pelea, dice. Sí, dice que es de pelea, y verás que no les hemos dado comida. Va, ya va a darle comida a los animalitos, en ese. Vamos a ver cómo es. Comparte con los... Y pues ahí vemos que René, ahí anda con su tacito de café y... Ah, no, 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 no. Ah, pues por aquí vamos a ver, Geni. ¡Llámenlo! ¡Llámenlo! ¡Súeneles el cuacal! ¡Pi, pi, 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 dígale! Y vemos con el gesto de esta linda niña, como le está dando de comer a los pollitos. ¡Pi, pi, 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 pi! ¡Pi, pi, 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 pi! No quieren venir los demás. No quieren venir, mire, Genesi. Ahí le llena bastante. Solo el gallo sapo está ahí. Solo ese, pobrecito no sale de eco. Solo aquí se mantiene. ¡Pi, pi, 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 pi! Suena, le exija, porque ven. Ahí vemos cómo Genesi está llamando ahí. ¡Pi, pi, 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 pi! Ese es de pelea. Ah, ese es de pelea. A ver si que viene ahí. Sí. Ah, sí, ahí se ve, mire. Con la gallinita. Ajá. La gallinita es mixta, es hija de un gallo de pelea y un gallo, y una gallina. Ajá. Y después, y después, y pues ya les dio comida, ¿verdad, Genesi? Lo que hicieron, los demás no. Miren, lo que hicieron. Ah, vienen unos perros sin ganas, bien. Ese, ese sí es de pelea. Este es de pelea. Ese sí, mire. Ah. Este es un gallito así. Sí, mire. ¿Ese sí es de las propias? Es de las propias, pero aquí es mixtada. Mixtada, ya. Ah, pues, sí. Para los amigos mexicanos que me hacen miedo, ese gallo es filipino. ¿Filipino? ¿Así se llama? Sí. Es filipino buchapelón. Ah, sí, ahí se ve. Ajá. Pero este no está preparado, yo no lo preparé ni nada, ni... ¿Pero sí es de pelea? No, nada, porque es de chiquitillo y se lo agarró Mariela. Y a él no le gusta que yo lo descreste, que les corte la vareta. Ajá. ¿Usted no permitió, Mariela? No, no me dan lástima. Ni nunca lo he echado a pelear, tampoco. Se escapan de morir cuando les quitan eso. Ajá. Así pasan, entonces a mí me dio lástima. Pero así no se mueren. ¿Ah? No se mueren. No, de morirse no se mueren. Ajá. Pero este, pasan varios días y vienen tristes. No, animales... No te están con naditas de sangre. Ya estuvo, mi amor, ya estuvo. Ajá. ¿Aquí van a echarles más? Allá miren, miren ese. Allá hay más pollo. Los animales tienen más coraje que uno. ¿Ah, de verdad? Sí, yo cuando les cortaba la chorcha, después se pican pedacitos y se les da a ellos y así, usted las tira así y vienen a comérselas. ¿Ah, se la comen? Se la comen. ¿Se comen la chorcha de ellos? Sí, y eso les ayuda a que agarren más coraje cuando están peleando. Ajá. Porque ellos se acostumbran, si arrancan algo, ellos no se van a entretener allí sacudiendos y botándolos. Ajá. Pero aquellos sí están preparados. ¿Aquellos sí están preparados? Sí. Vamos a ir a ver también, vamos a ir a ver qué tal, a ver cómo pelean, ¿verdad? Sí, ya están preparados. Y pues ahí invitando a todos los amigos que nos ven, que no se despeguen de nosotros. Claro que sí, porque... Que siempre estén pendientes ahí. Yo ya entre un momento pues me voy a ir a trabajar y pues creo que Mariela va a llevarme allí el desayuno. Ah, allí va a llevar el desayuno, va. Sí, le vamos a llevar el desayuno. Y pues así es, amigos, y nos vemos en un próximo. ¡A un próximo!